¡Ah, listo! ¡Esperada con Didier Bagashini para la cocina! Vamos a hacer gourmet. Y gourmet. Y gourmet. Oye, gourmet, extraordinario. Oye, porque gourmet pongo la calidad, nosotros ponemos la creatividad. Eso es. ¿Vamos con la receta? Vamos con la receta. Marcelito, ¿qué vamos a hacer? Hoy día el rey de la... perdón, de la línea, el jengibre, Marcelo. Jengibre, Marcelo. ¿El jengibre? ¿Cómo se dice? Sí, vamos inmediatamente con la receta de hoy del pollo con pasta jengibre gourmet. Los ingredientes, cuatro filetes de pollo. 250 gramos de pasta, dos zanahorias, un pimentón rojo, dos dientes de ajo, dos cebollas moradas, dos cucharadas de jengibre gourmet, tres cucharadas de salsa de soya gourmet. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se dice? Jengibre. Bien, ahí sé que sí. Me expliqué un poco, pero bueno, ya. Se te cayó el jengibre entero. Oye, jengibre. Muy bien. Oye, partemos con la receta. Son pastas. Son nidos. Sí, no, puede ser nidos, puede ser espagueti, un poco, algún pechín, lo que quiera. Ya. Agua, como siempre, mucha agua y sal. No aceite. No aceite. Lo vamos a poner a cocer mientras que vamos a preparar el resto. Ya. Ahí lo vamos a dejar ahí. Ya, aquí tenemos una olla grande o un wok. Ya. Un wok que se sarten. Como redondito. Redondito, bien profundo. Ya. Un poquito de aceite. Ya. Ahí. Y aquí vamos a poner a cocer nuestra cebolla. Es una cebolla morada, por ejemplo. Ya. Morada. A mí me gusta morada. Morada. Morada tiene un sabor diferente. Pero, Mara, no se preocupe, puede ser una cebolla blanca. Ya. Aquí la cebolla. Y eso lo vamos a hacer, cocinar un poquito antes, un poquito más, con. Si no tienes ajo, ajo gourmet. Que te facilita la vida, por supuesto. Exactamente. Ajo gourmet. Jengibre. ¿Está bien? Jengibre. Jengibre. Muy bueno para la voz. ¿Cierto, Pati, el jengibre? Sí, es rico. Para la voz. Es muy bueno, sí. ¿Cómo se hace? ¿Con agua caliente? Sí, un poquitito. Ya. Gárgara. Y un poquito de sal, si quieres pongo la sal. Ya. Un poquito de pimienta. Y un poquito de pimienta. Gracias. Una vez que es... Sí, muchas gracias. Una vez que nuestra cebolla, con nuestro ajo gourmet, ya empieza a cocer. Ya. Vamos a agregar el pimiento rojo. Pimentón rojo. Ya, así. Zanahoria. La zanahoria. Ahí son un pimentón rojo, dos zanahoria, cortadita y un jubito, chiquitito. Ya. Y la cebolla en pluma. Ya. Y así vamos a agregar nuestro pollito. Pollito. Que filito o pichugo lo puede cortar delgadito. Delgadito o el tirita. Así. Ay, qué rico. Y eso pone todo en nuestras ollas o wok. Ya. Y vamos a cocinar eso. Cuando agregamos el pollo, más o menos son cinco minutos. Ya. Y como está picadito, finito, se cose súper rápido. Se cose súper rápido. Ok. A los cinco minutos vamos a tener, vamos a mostrar a la madame lo que tenemos aquí. Tenemos esta preparación. Ok. A esto le voy a agregar un poquito de agua. Si se ve un poquito seco, le agregamos para remojar un poquito de agua. Ya. Y la soya gourmet también. Exquisita. Ya. Ahora, si alcanzó a anotar la receta, acuérdense, se pone en www.gourmet.cl. Ahí. El pinche el banner de mucho gusto. De mucho gusto. O se pone también en mucho gusto, el mega mucho gusto y pinche gourmet. Ahí aparecen todas las recetas de gourmet. Estamos en todo. Ya. Y eso lo dejamos cocinar unos cinco minutos que se reduce. Y para que tome el saborcito de la soya. Ahí tengo los tallarines, spaghetti o lo que sea. Listo. Ya. Vamos a poner el platito. Ya. Y vamos a hervir nuestro pasta. ¿Por qué no podré comer eso? El sábado. El sábado lo puedes. El sábado me voy a destrozar y voy a hacerme una bandeja altera para mí solo. ¿Te podés salir una vez a la semana? Sí. Oye, eso. Pero salirme así con todo. ¡Ay, qué rico! Andar por la verma. Antes que te vas, un paso importante. La pasta se mezcla, se cueza juntos. No se estiren, se ponen encima. Perfecto. No es que no sirva y arregla el pollo. No, no, no. Eso por muy buen detalle. No es peor. Entonces la pasta se va a empeñar del sabor del gourmet, del pollo, de todo lo que pusimos adentro. Y eso ahí lo vamos a apagar al fuego. Y eso lo vamos a mezclar bien. Eso va a ser el sabor como una pastita. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sabor! Ya, y ahora sí que lo podemos servir en el plato. ¿Te ayudo? Ya, sí, por favor. Ya vos, compadre. Escoza para presentar el plato. ¡Ay, qué saboroso! ¡Más que tiene un olorcito! El olor, el olor. Para que te cuente el olor. Papi, qué rico tú estás cocinando. Estoy sufriendo de verdad. Sí, está. Oye, que le gusta sufrir a... No, no, es que tú sigas un sufriendo. Con tal los días, estás poniendo un poco más nublada y todo, a uno le da como más hambre. De todas maneras. Y además que el... ¡Ay, los espaguetis son tan... ¡Ay, sí! Si quieres, si quieres, lo... ¿Qué pasó? No, 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 está súper bien. Y siempre voy a guardar un pañetito aquí para limpiar. Sáquemelo ahí porque está un poquito... Pongámoslo acá. No, está bien. Y yo guardé un poquito de zanahoria y de pimentón rojo para poner color encima. ¡Uy, la cara del José! El detallito. Oye, y pero todo eso, obviamente, gracias a... El José tiene la cara del coyote con el corre camino, así como... ¡Ugh! Te juro que te miro y te estás transformando en un pedazo de carne. Ya, oye, muchas gracias, Gourmet. ¡Grande, Gourmet! ¡Bravo! Exquisito, para disfrutarlo.